E invitamos a pasar a los alumnos Diego Castro, Camilo Enríquez, Natalia Paredes y Mauro Pérez, quienes van a exponer un tema titulado Paito, cambió mi forma de ver las cosas. Gracias. 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 Gracias acelerando, covid, y yo cuando puse mi primer print de HolaMundo me fue como que wow, necesito aprender más sobre esto y estas tecnologías. Entonces allí yo me dediqué a investigar diferentes tipos de lenguajes y en el liceo también me metí a la especialidad de programación y después llegué a la universidad acá donde yo vi que era presencial, que fue lo mejor y empezamos con España y como esto cambió mi forma de ver las cosas, fue porque empecé a razonar de una manera mejor, algo que tenemos todos los seres humanos que sería la lógica la forma de intentar resolver un problema o intentar encontrar la solución más rápida quizás todos pensemos de manera diferente o quizás todos encontremos una solución totalmente diferente un problema, pero todos podemos llegar a ese tipo de lógica para poder lograr lo que sea, a pesar de que nos cuente siempre vamos a poder lograr, entonces vamos a intentar hablar sobre la lógica en esta charla entonces nosotros vamos a intentar ponerlo o plantearnos un problema por ejemplo ¿qué tal si ponemos un semáforo? quizás todos nos hemos preguntado ¿cómo funciona un semáforo? o ¿cómo funciona aquello? o otras cosas, entonces con la programación yo me fui dando cuenta que uno sí va aprendiendo cómo es el funcionamiento que hay por detrás de una cosa entonces podemos ponerlo como por ejemplo con un semáforo Hola, buenas tardes chiquillos aquí les vamos a explicar un semáforo funciona mira, cambiando las luces tenemos la luz verde la luz amarilla la luz roja y a continuación les vamos a explicar con un diagrama de flujo básico el funcionamiento de esto comenzamos ahí el título del semáforo esto empieza con una condición la condición es un una sintaxe con un tipo booleano que sería con dos tipos de de respuestas sería verdadero o falso y acá le colocamos sí y no por ejemplo si está con luz roja y si esta condición se cumple se detendría el el vehículo o ya sea el 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 conductor y si esta condición no se cumple se pasaría a la siguiente que sería la luz verde y tendría que moverse si es que esta condición se cumple y si esta condición no se cumple pasaría a una luz amarilla y si esta condición no se vuelve a cumplir se devuelve de nuevo a preguntar en la luz roja luego así la luz verde y la luz amarilla y si que se detiene y se cumple la la condición se vuelve a resetear y termina el el flujo o ya sea la sintaxi y el programa aquí me compañero les voy a explicar el funcionamiento de una calculadora de remedio y con mucho muchas sintaxi buenas otro ejemplo que también podremos ver en la vida cotidiana es una calculadora pero en este ejemplo no es cualquier calculadora sino que una de promedios que posee condenación aquí vemos el código de de esta calculadora con condenación que tiene ciclos validaciones y varias cosas vamos a ejecutar el el código para que podamos probar ingresando valores y que ustedes vean que realmente funciona ahí se encuentra ejecutando y nos pregunta las notas del ramo en este caso estamos viéndolo en un tema de universidad o liceo si por ejemplo en esta universidad la mayoría de los ramos son con cuatro notas si en ingresa cuatro debería seguir el programa y preguntarnos las notas nos pregunta por la nota número uno podríamos probar el tema de validación en caso de que por ejemplo las notas no pueden ser negativas si en inglesa menos uno menos dos menos uno coma cinco el valor que deseas debería mandarnos un mensaje de alerta que diga que el valor ingresado es menor a cero o mayor a siete dependiendo de ese es el rango de la nota en cuanto a universidad entonces nos pide ingresar la nota nuevamente ingresemos un valor nos pide el porcentaje de ponderación de esta nota también posee un tema de validación en cuanto a que no puede ser negativo y debe ser un valor novedico entero terminamos ingresando las notas con valores posibles se cerró pero en visual nos debería tirar en la terminal el porcentaje o sea la vulneración de las notas como promedio final y así podría ver la persona cuál sería su nota final con la consideración de cada nota para ver si aprobó o reprobó el rango claramente mostrando un mensaje de alerta no, 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 Gracias. Y, por ejemplo, sale que la ponderación de la nota final es un 5,05 en el caso de lo que es mi compañero. Mi compañero va a seguir con la conclusión. Ya, como vimos con lo que presentaba anteriormente con mis compañeros, nos damos cuenta que la lógica es algo que nosotros usamos comúnmente para resolver problemas que se nos presentan en el día a día, problemas cotidianos, tenemos que usar este razonamiento lógico. De repente incluso nosotros somos inconscientes de este proceso y ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos resolviendo algo de forma lógica. Como es calcular un promedio que ya en estas alturas del año, yo creo que la mayoría de nosotros está haciendo este tipo de cálculo y razonamiento del día a día. De repente uno no se da ni cuenta cuando está presente la lógica, pero siempre es algo que está. Entonces, a modo de conclusión, nosotros queremos recalcar que para ser un buen programador con Python necesitamos no solamente conocer muy bien la sintaxis del lenguaje, que obviamente todos sabemos que la sintaxis fundamental es súper importante, pero para ser de verdad buenos programadores no necesitamos solamente saber la sintaxis, sino que también ser capaces de usar el razonamiento lógico y aplicarlo para que cuando estemos programando nosotros podamos darle al programa una serie de órdenes y de instrucciones precisas para solucionar el problema que estemos abordando. Porque la programación sabemos que se trata de resolver problemas y programar algo que nos sirva para dar una solución a algo que nosotros queremos. No sé si les entienden alguna pregunta. ¿O qué les calcó sobre mí? ¿O alguna experiencia que hayan tenido con algo que quizás no sabían que usaba la lógica y que tuvieron que usar la lucha o algo? ¿Tú esto? ¿No? Ya, mira, necesitamos primero la cantidad de... La cantidad de notas que... Ya. Si acá en Indacaf, yo creo que en casi todos los momentos tenemos cuatro notas. Sí. La nota no es una. Sí. Sí. igual para los que todavía no programan todavía de repente nosotros pensamos que un problema está solucionado y que está todo bien pero tenemos que tener en cuenta que quizás el usuario que va a usar ese programa no va a tener la misma lógica que nosotros, entonces por eso acá en este programa nosotros validamos algunas cosas, por ejemplo ¿qué pasa si alguien llega y pone letras? ¿se están preguntando con un número y pone letras? el programa no va a funcionar entonces acá tenemos que validar que sea un número entero en este caso la cantidad de notas tiene que ser un número entero el porcentaje tiene que ser también un número entero pero la nota puede ser un flow que en python es un número decimal porque acá en Chile las notas son con decimal entonces se puede poner 4,5 3,1 no sé 6,2 eso no nos da error era 4 notas ¿verdad? y esa vale 20 la segunda y esa vale 25 la tercera es un 5,5 y vale 30% supongamos que te sacas un 6 en la última ya no pero hay examen todavía se puede bueno como vemos acá estamos todos iguales sacando la ponderación pero bueno quería seguir preguntando con mis compañeros si es que tenían alguna duda alguna consulta que es más que que es su ponderación ahí va a salvar los ramos ahí va a ir a hacer nada bueno entonces cerramos y concluimos nuestra presentación bueno agradecemos a los estudiantes y en general a todos los estudiantes que han expuesto sus temas el día de hoy